... ¡Para eso no puede ser! ¡Esta interpretación es un desastre! ¡Yo lo hago así cuando me enojo! ¡Lo hago así, Eva! ¡Eva! ¿Dónde estás? ¡Eva está muerta, estúpido! ¿No te acuerdas? ¡Ay, cállate, hostia! ¡Vamos! Y bueno, como les decía Así que iba caminando por la calle y un tipo me dijo ¡Usted! ¡Usted puede ser actor porno! Y yo dije, bueno, ¿dónde tengo que firmar? Me sacó ahí, firmé e hice cinco películas Y bueno, con Rocco y Freddy estuve Si joder, pero... Yo sabía que eras medio... Pero me parece que esta vez Estás pasando un poquito de la raya ¡Hostia, joder! ¡Estos Paul Stars! ¿Pero por qué? ¿Qué tienes contra Rocco? ¡Es muy buen tipo! Bueno, y entonces... Renuncié y vine acá a la liga ¿No estás contento de verme? O sea, me pondría más contento verte en un cajón de muerto ¡Hostia, me ha salido en rap! ¡Eh! Me pondría más contento verte en un cajón de muerto ¿Sueño despierto? ¡Que llegue ese momento! ¡Ah! Mira, tío Soy mejor que esos toyacos idiotas que dejan raps en mi muro absurdo Pues los bloqueo Todos los días ¡No! 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 ¡Basta! ¡Basta! ¡Me tienen harto con sus peleas! ¡Son unos idiotas! ¡Son unos inmaduros! ¡Lo único que falta es que suban videos a YouTube insultándose mutuamente! ¡Me tienen harto con sus peleas! ¡No! ¡Basta! 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 ¡Eh! ¡Pero! ¡Hostia! ¡Este tío se pone el camino de mis malas! ¡Pero qué haces! ¡Echo idiota! ¡Ahora Corbachón nos va a colgarte las pelotas! Tranquilos muchachos, yo tengo la solución a sus problemas ¡Hostia! ¿Y este tío quién es? Soy el Dr. West Soy especialista en revivir tejidos y cuerpos muertos Tengo la solución de sus problemas en esta jeringuilla ¡Nada de drogas aquí muchachos! ¡Las drogas son para perditores! ¡Winners don't use drugs! ¡Que no son drogas! ¡Es líquido resucitador! ¡Insectándolo a cualquier parte del cuerpo hace que se reanime! ¡Oh! ¡Me interesa! ¡Eso haría que deje de usar Viagra! ¡Jeje! ¿Tú tomas Viagra tío? ¡Corre yo con pequeñitas! ¡SILENCIO! ¡Prosigue muchacho! ¡Gracias mi Führer! ¡Eh! ¡Pero déjenme hacer una pequeña prueba antes! ¿Alguien en la sala tiene un pie muerto o algo? ¡Gracias! ¡Miren! ¡Voy a hacer la prueba! ¡Punto madre! ¡Es bueno perro! ¡Menguele lo podría haber hecho mejor! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Pero qué debajo! ¡Ah! 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 Tío creo que te has ganado un tiro en la frente por esto! ¡Alto! ¡Alto! ¡No dispares! ¡Me ha pasado lo mismo que en el laboratorio! ¡Pero en lugar de un gato! ¡Hay un pie! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te doy esto! ¡Puedo revivir a tu amigo! ¡Úsalo! ¡Úsalo Manzon! ¡Úsalo! ¡Intenta revivir a Rasputin porque ya sabes lo que va a pasar si no! ¿Dónde está? ¿En el culo le meto la jeringa? ¡Pruébalo! ¡Eso sirve! ¡Funcionó Manzon! ¡A la perfección! ¡Ah! ¡Me alegro! ¡Eso es bueno! ¡Ay! ¡Pero qué pasó! ¡Ay, Rocco! ¡Te dije que tan fuerte, ¿no? ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué hago? ¡Ay! ¡Me da la cabeza! ¡Che! ¡No! 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 ¡Nací! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué tengo en la frente? ¡O sea, Dios! ¡Tío! ¡Es la nueva moda esta vez! ¡¿Qué piensa?! ¡A ver! ¡Pero es la nueva moda! ¡Mira! ¿Qué les pareció? ¿Puedo unirme a la liga? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Pero en la liga de los muertos! ¡Charles, tenemos una cuenta pendiente! ¡No! ¡Está muerto! ¡Y ahora qué vamos a hacer! Ahora sí estás preñado, tío ¡No!